A las 8.31 minutos, aquí en el Rumbo de la Mañana, que es el Rumbo del País, el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Me ha llamado la atención, y la entiendo muy favorablemente, que el gobierno dominicano ha anunciado un acuerdo con el gobierno de Colombia para que Colombia le ayude a rehacer la policía dominicana. Supongo que a nivel de la experiencia que tiene Colombia combatiendo por un lado la subversión y por el otro lado la expansión del desorden interno, ha adquirido por las tensiones internas durante años experiencia para poder ayudar como asesor a cualquier país. Creo que es un buen paso del gobierno. Pero recuerdo una cosa, el gobierno había escogido y ha escogido a ventas intelectuales dominicanos para que estudien y promuevan los cambios que hay que hacer en una policía que se ha aceptado, hay que refundarla, es decir, hacerla de nuevo. Y desde ese punto de vista, el paso que se dio con la Comisión de los Intelectuales se refuerza ahora con un apoyo técnico especializado de otra policía que se puede usar en cierta medida como referencia, la colombiana. Y al pensar en el acierto del gobierno por acompañar el juicio y la observación de ventas intelectuales dominicanos para rehacer la policía, el acierto de traer una experiencia que ha funcionado también a nivel de una institución paralela ha hecho un paso importante, pero eso me ha llevado a preguntarme. Tenemos que hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas, invirtiendo el papel. El gobierno dominicano entregó a Estados Unidos el papel de la asesoría de las Fuerzas Armadas. La entregó sin ningún tipo de crítica ni sugerencia, sin ningún apoyo local sistematizado de lo que se valora y aprecie que es el comportamiento y los límites de nuestras propias Fuerzas Armadas. Yo creo que así como se ha escogido a Estados Unidos para que asesore y ayude a enfrentar la superación a la que están obligadas las Fuerzas Armadas, debe completarse invirtiendo el papel. Debe haber una comisión local que junto con la responsabilidad del ejército de Estados Unidos asume tomando en cuenta la percepción que tenemos en este país de la situación actual de las Fuerzas Armadas. No creo que pueda justificarse de que la policía necesite una dualidad de comisión de intelectuales dominicanos para estudiar su situación y la asesoría de un cuerpo internacional reconocido con capacidad para orientarla y que con las Fuerzas Armadas no necesitemos lo mismo. Yo creo pues que el gobierno debe nombrar una comisión local que junto con la presencia del ejército norteamericano en la asesoría de las Fuerzas Armadas criolla pueda conjugar la experiencia de esa potencia que es Estados Unidos con la percepción y la visión que tiene la gente de nuestro propio país. Con Estados Unidos yo quiero alertar solo una cosa, ya pasó la Guerra Fría. Ya no hay razón para introducir en el problema técnico-administrativo la visión ideológica de la prevención al caracterizar movimientos de protestas sociales. Ya no hay razón para la prevención que impuso la Guerra Fría en todo el continente y que fue la base para todo el ejercicio de las Fuerzas Militares Indefendibles de Estados Unidos. Ahora, en un campo donde se impone la globalización, donde se impone el espíritu de la cooperación y al mismo tiempo de la competencia con un solo mercado, ahora las tropas norteamericanas necesitan efectivamente concentrarse en lo real fuera de la dependencia del pasado. Yo no quisiera ver unas Fuerzas Armadas con una visión ya obsoleta como es esa visión de la Guerra Fría. La actualidad impone, pues, que un equipo de dominicanos también participe con la dirección del Ejército de Estados Unidos en la orientación para tratar las Fuerzas Armadas. El gobierno ha hecho público también que en el presupuesto del año que viene se va a aumentar de un 40% al sueldo de la policía y de los militares. Un paso importante, que yo creo incluso limitado el 40%, porque en el fondo el primer paso que tenemos que enfrentar para la policía y para las tropas dominicanas es crearle condiciones de vida que le permitan dedicarse plenamente a la responsabilidad que marca su cargo. Y yo no sé si realmente ese cargo representa una liberalización de la presión que por la precariedad de lo que recibían obligaba a todos los miembros de la Fuerza Armada y de la policía a buscársela por afuera, porque en definitiva no podían vivir con lo que recibían. Y tenían que tener entonces una dualidad de dedicación. Primero, para sobrevivir, buscarse lo suyo. Segundo, para cumplir con ese límite, con la tarea de su función. Ahora, el Tratado tiene que ser fundamentalmente dirigido a habilitar las tropas dominicanas para que puedan dedicarse plenamente a su función. Y al hacerlo, tomar en cuenta con el reajuste a la que se obliga en este momento la percepción que tenemos los dominicanos frente a los cambios que deben producirse. Y así, como a la Comisión Dominicana se le ha agregado el anuncio de la relación con la Policía de Colombia para materializar la refundación del cuerpo policial, no tengo duda que a la entrega de las Fuerzas Armadas a la asesoría de las tropas del Ejército Norteamericano, necesitan también un acompañante criollo que ayude a los técnicos militares a tomar en cuenta lo que se percibe aquí como elementos de atención para mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas. Sean, pues, estas dos recomendaciones, yo creo que una referencia que el gobierno debe tomar en cuenta y tratar de complementar efectivamente. Ojalá en esta ocasión nos hagan caso. Rumba